hola cómo están bienvenidos a este su canal ahorremos con cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí en la farmacia de walgreens donde les estaré compartiendo un plan de ofertas para la próxima semana como siempre les invito que si son nuevos por aquí suscríbase al canal ya saben que es completamente gratis y si es que le gusta este vídeo no olvide dejar su dedito arriba y bueno estas ofertas que les voy a estar compartiendo en este vídeo van a estar vigentes desde el día domingo 25 de febrero hasta el día sábado 2 de marzo como saben ustedes que en walgreens son solos cupones digitales no necesitan cupones de papel ya que walgreens nos manda cupones digitales cada semana si hay cuponcitos pues que tienen mucho más vigencia así que por aquí les estaré dejando las ofertas más buenas que vamos a tener así que apúntese las ofertas que más le interesa y vamos a comenzar con la primera y esta es en los desodorantes doff esta semana que va a comenzar desde el domingo 25 de febrero los vamos a tener en promoción compra 2 recibe 4 en un registre reward y al mismo tiempo van a estar a bogo 50 por ciento quiere decir que uno lo vamos a pagar a precio regular y el segundo a mitad de precio voy a estar agarrando dos desodorantes aquí en mi tienda estos tienen un precio regular de 9.99 cada uno y uno lo vamos a estar pagando a 9.99 el segundo a mitad de precio por aquí en los dos desodorantes a mí se me hace un total de 14 dólares y 98 centavos y pues nada más tenemos cuponcito digital de 2 dólares para un producto después de ese cupón toca pagar 12.98 pero vamos a recibir 4 dólares en una catalina dejando los dos productos por 8.98 o 4.49 cada uno tal vez para dobb ustedes les parezca un poquito caro pero esos son los productos de 9.99 y la verdad en las cvs quedan mucho más caros haciendo una oferta completamente digital así que si ustedes lo necesitan se me hace un buen precio y vamos a continuar con otra buenísima oferta y esta es en los jabones del cane recuérdense que estos que les voy a compartir son los de 88 onzas estos van a estar con precio en especial 9.99 cada uno compra dos y recibe 5 dólares en un registre reward también en esta oferta están calificando lo que son los cane flings de igual manera al mismo precio 9.99 que es su precio en especial hasta el momento no tenemos cupones para estos productos así que ustedes se van a ir y se van a agarrar uno de cada uno y pues yo les digo que se agarren uno de cada uno porque normalmente los domingos nos van a poner cuponcitos nuevos la verdad no estoy segura si nos van a poner cupones para estos productos pero por si al caso ustedes van a estar listas con sus productos así que en los 2 a 9.99 se me hacen 19 dólares y 98 centavos no vamos a descontar ningún cupón porque no tenemos tocaría pagar 19.98 esta oferta la van a poder pagar con puntos con catalinas y si no pues ya saben con dinero de la bolsa pero les van a estar regresando 5 dólares en un registre reward dejando la compra a 14.98 o 7.49 cada producto como quiera la verdad se me hace buen precio estos son los cane que ponen a 14.99 en las cvs y yo si les he dicho a ustedes que aquí en wallgris los podemos agarrar mucho más económicos y se paga menos que en las cvs así que si ustedes les interesa esta oferta se me hace muy buena de aprovechar el día domingo y otra buenísima promoción va a ser en los productos también delta y simple ya sea los typas o lo que es el jabón líquidos estos van a estar a 4 por 10 precio en especial recuerden que no nos regresa nada simplemente es precio en especial de 4 productos por 10 dólares y pues ya si ustedes por ahí tienen un store cupón o llegarán a tener pues una catalina ya sea de png o catalina de cualquier otra oferta la van a poder utilizar en esta compra van a agarrar 4 productos que estén a 4 por 10 va a ser un total de 10 dólares pueden pagar con puntos o pueden rolar catalinas cada producto les viene quedando a 250 cada uno que no se me hace mal precio pero si ustedes prefieren mejor hacerse la oferta como la del gay la verdad vale más la pena invertir en esta oferta y continuamos con otra buena buenísima oferta que vamos a tener también y va a ser en los jabones del don que es el jabón de trastes estos van a estar con precio en especial 3.99 compra 4 productos y recibe 5 dólares en un registry reward pues como ustedes saben que califican los de 3.99 y también califican los de 4.99 y por cierto también van a estar calificando los de 5 dólares y 85 centavos pero yo les he dejado saber a ustedes casi siempre que esta oferta la ponen conviene agarrando los de 3.99 así que nos vamos a agarrar 4 productos a 3.99 en los 4 se nos hacen 15 dólares y 96 centavos no hay cupones para estos productos van a pagar 15.96 pueden usar puntos pueden usar catalinas pero les van a estar regresando 5 dólares en un registry reward dejando la compra por 10 dólares y 96 centavos o cada producto a 2.74 si ustedes llegarán a agarrar los de 4.99 acuérdense que la compra les va a quedar un poquito más elevada no les va a quedar al mismo precio que llevándose los de 3.99 o si es que ustedes no les importa simplemente se quieren agarrar más producto más grande y de buen tamaño para aprovechar la oferta pues se pueden llevar estos que también van a estar a 5.85 y parte de la oferta compra 4 les regresan 5 y ahora si vamos a continuar con otra oferta bueno ya hace días que no nos ponían esta oferta de los febris pero en este caso van a estar calificando también lo que son los febris estos que traen doble que son aromatizantes para el carro van a estar a 5.49 cada uno compra 4 y recibe 5 dólares en una catalina ustedes cuando vayan a ver la oferta chequense cuáles son los que están dentro de la oferta porque si ustedes quieren mix and match como decir agarrar productos del don y agarrar de estos aunque es la misma promoción no pueden revolver un producto de este y luego un producto de bounty y así ya que puede pasar que no les va a imprimir su recompensa así que yo les recomiendo que se revise primero cuáles son parte de esa promoción ya que aunque sea la misma oferta puede ser que agarrando uno de cada uno no vaya a completar ninguna oferta y no le imprima nada así que voy a agarrar cuatro productos a 5.49 cada uno aquí en los cuatro se me hace un total de 21 dólares y 96 centavos para estos productos hasta el momento no tenemos cupones así que toca pagar 21.96 pero nos van a regresar 5 dólares en una catalina dejando la compra por 16 dólares y 96 centavos o cada producto a 4.24 pero recuérdense que ahorita el día sábado se nos van a vencer casi que todos los cupones lo más probable es que el día domingo nos vayan a poner nuevos y podamos aprovechar esta oferta mucho más económica y continuamos con más ofertas y esta es en productos de household bueno ya sea papel tie aquí les dicen todos los productos que van a ser parte de la promoción que cuando compramos cuatro nos van a regresar 5 dólares en una catalina pues yo voy a estar agarrando dos paquetes de bounty y voy a estar agarrando puro papel pero si quieren agarrar jabón agarren de igual manera ahorita no tenemos cupones digitales para jabón así que me estaré agarrando nada más dos paquetes de bounty y dos paquetes de charmín así que serían cuatro productos a 5.49 en los cuatro se me hacen 21 dólares y 96 centavos normalmente para estos productos nos envían cupón digital de 50 centavos para cada uno que sería un descuento de un dólar tocaría pagar 20.96 pero van a recibir 5 dólares en una catalina dejando esta compra por 15 dólares y 96 centavos o tan solo 3.99 cada producto yo estoy asumiendo que nada más nos van a mandar cuponcito digital de 50 centavos para cada uno porque normalmente esos son los cupones que nos mandan pero la verdad no sé si nos vayan a sorprender con algún cuponcito de un dólar esperemos que podamos agarrar esta oferta más económica y como siempre les recuerdo que si tienen algún perk de gasta 20 le regresan 5 pueden combinarlo con esta oferta nada más acuérdense que cuando usamos perk de gasta no podemos utilizar puntos y ahora sí si es que ustedes ocupan pañales esta oferta va a estar buenísima para el día domingo y va a ser la oferta en los pañales pampers estos productos que son la marca pampers van a estar en promoción a 2 por 21 compra 2 recibe 4 dólares en un registre reward lo mejor de todo es que normalmente si nos envían cupones digitales para lo que son los pañales así que serían dos paquetes de pampers del size que ustedes prefieran a 2 por 21 se hace 21 dólares menos si es que nos llegan a enviar cupón digital de 3 en 2 tocaría pagar 19 dólares pero les van a regresar 4 dólares en una catalina dejando la compra por 15 dólares o 7 50 cada producto que tal vez no es el mejor precio para pañales pero si ustedes lo necesitan es un buen ahorro y lo mejor es que esta oferta también la pueden combinar este con un preg de gasta para llevárselos mucho más económicos y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy espero y este plan de ofertas les ayude el día domingo les deseo un bonito y bendecido día nos vemos en un próximo vídeo gracias por haberme acompañado hasta el final nos vemos en la próxima